Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa. Hoy quiero mostrarte cómo podemos desagrupar objetos en Illustrator para poder editar sus partes individualmente. Para eso hago clic sobre la ilustración con el botón derecho del mouse y entonces selecciono la opción de ongroup o desagrupar. Ahora puedo mover las partes individualmente y editarlas. Si este video te resultó útil dale like y suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.